Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a conducir por primera vez en este juego, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe que en el modo Battle Royale han sacado hace poco una actualización Yo la tengo al fin, menos mal, desde hace tiempo Y el caso es que han puesto coches en el modo Battle Royale, que están aquí, ¿vale? Estos son los coches que han puesto Bueno, pues yo voy a conducir por primera vez con un coche Porque todavía no he conducido ni una sola vez Es que no he visto ningún coche en el juego, o sea, eso para empezar, ¿vale? Vi uno un día, porque lo vi, no voy a mentir Yo lo he visto, chicos, he visto un coche, pero me intenté montar De hecho está el vídeo, lo tenéis en el canal por si lo queréis ver Intenté montarme, pero no arrancó El coche estaba roto y no arrancaba Y casi me pilla el área, casi me muero Entonces, no he podido conducir, chicos Luego también ayer vi uno Vi un coche en la granja Y cuando fui a cogerlo, pues me lo quitó otro chico y se fue corriendo Bueno, pues ya sabemos por lo menos que en la granja hay un coche Lo único que nos es lo siguiente, ¿vale? No sé si en la granja hay un coche Siempre O si se va cambiando de posición Y depende de la partida Va saliendo un coche o no Porque a lo mejor ahora mismo caemos en la granja Y no hay ningún coche O sea, puede ser Pero bueno, para eso estamos, chicos Vamos a buscarlo Al menos ya sé que en la granja En el granero En el granero hay un coche siempre Entre comillas, que no lo sé Así que lo que vamos a hacer en este vídeo Es lo siguiente Vamos a intentar saltar Todo el rato en la granja Hasta ver si cae el cofre O sea, el cofre Pero sí, claro Si no sé dónde está la granja Ahora que lo pienso Hasta... Eso es otra O sea, ¿dónde está la granja, chicos? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Dónde está la granja aquí? Empezamos bien, ¿sabes? Empezamos muy bien, Enrique, tío Eres el mejor videojugador del mundo Que no sabe ni dónde está la granja en el videojuego Tío, es que la han cambiado Es que este mapa ya es muy grande Pues nada, chicos No sé dónde está la granja Ahora iremos a la granja Vamos a ver si encontramos un... Yo qué sé Es que... Bueno, pues nada Yo lo que voy a hacer es investigar dónde está la granja Mientras caigo Y cuando vea dónde está la granja Me salgo de la partida y entro Es que... Llevo ya muchos días Sin... Sin ir a la... Ahí está la granja Granjas lejanas Pero no hay ninguna granja que esté cercana Es que yo me acuerdo Que había una granja Bueno, pues vamos a ir a la granja lejana Mano, salimos para atrás La gente dirá Enrique vas a perder muchas copas Me da igual Yo quiero conducir en este vídeo Que todavía no os he traído ninguna review del coche Ni ninguna partida del coche O sea, a mí las copas como si me dieran igual, ¿vale? Así que venga Vamos a intentarlo Siguiente partida Voy a caer todo el rato en la granja Hasta encontrar lo que os he dicho, ¿vale? El coche Y es que ni siquiera sé si es esa granja Eso es lo peor de todo Porque yo encontré una granja de suerte A lo mejor esa granja ni siquiera es la que es Jotío, esto va a ser muy complicado, ¿eh? Mira que yo quiero traeros la review Y por cierto, porque la gente ya no entra Antes habían 100 personas Y ahora apenas entra 40 personas o 50 Han cambiado los mapas Ahora son menos personas Solo son 50 Es que creo que solo son 50, ¿no? A ver, vamos a verlo Ahí pone que son 48 ahora mismo Vale, 48, 49, 50 50 52, ¿no? Pues son 100 personas Pues no entra nadie, ya va O sea, la gente no se ha dado cuenta De que ya han actualizado el juego Pero bueno Vamos a ver Vamos a la granja La granja, la granja Está por allí, ¿de acuerdo? Pues voy a marcarme en el mapa Y vamos hacia la granja Saltamos en... ¡Ya! Tío, han puesto lo del Fortnite Mira, fijaos Han puesto lo del Fortnite O sea, que cuando tú pinchas en el suelo Se ve un palito así hacia arriba de color Y te marca la zona donde está ¿Qué dices? Tío, no me lo creo, ¿eh? Ahora han puesto Eso también está en el Fortnite Y por cierto, eso está muy bien, la verdad O sea, eso es lo mejor que han podido poner En la historia mundial Vale, pues estoy llegando, chicos No sé si voy a llegar Porque está muy lejos Que vale, yo no llego ahí ni de suerte Te voy a tener que ir caminando, tío Es que el avión no ha pasado por ahí, justamente Yo lo estoy intentando, ¿eh, chicos? Intentando llegar Pero pues no sé si voy a conseguirlo, ¿eh? De momento lo estoy consiguiendo Estamos llegando Fijaos en la delta que chula, tío Vale, vamos a ver si podemos caer encima de la montaña Que va, tío Esto es muy grande Esto parece un Fortnite Pues nada, vamos a pillar un armita aquí Y nos vamos corriendo Hacia donde tenemos que ir Que es la granja Porque quiero, por favor, pillar Mira, hay otra de esto aquí Quiero, por favor, pillar un... Salta, tío Salta, por el amor de Dios Qué idiota es el personaje y el juego entero, tío Vámonos, anda, chicos Vámonos, porque me están poniendo los nervios Vámonos, porque madre mía Vámonos Y encima cambias de arma Y... Y va súper lento el juego Anda, vámonos Vamos, que lo que yo quería es pillar un cofre O sea, pillar un coche Punto Ese es mi objetivo Y si no lo consigo Voy a ir cortando el vídeo hasta que lo consiga Yo no voy a ir de aquí de grabar Hasta que lo consiga Porque estoy harto de caer Y no he encontrado nunca ningún cofre O sea, ningún coche O sea, lo siento, pero De aquí voy a salir conduciendo Aunque el vídeo dure media hora Y luego lo corte Y dure diez minutos Pero yo conduzco Vamos que sí conduzco Vale, a ver Rompemos esto porque lo tengamos de paso No, no me gusta esta arma, tío Fuera, fuera, fuera Pillamos esta Y a ver El coche tiene que estar por aquí En teoría Por lo que vi el otro día Venga, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver Venga, vamos a ver Creo que estaba por aquí, tío Y no está O sea, me estás diciendo que caigo Y no está el coche, tío Estoy muy harto, eh De este juego De que pongan coches Eh... ¿Cómo se dice? De que pongan solo coches Muy poquitos coches, tío Mira, mira Esto me salva la vida al menos Atentos ¡Uh! A escopeta de la buena Vale No tenemos coche Pero tenemos escopeta de la buena Pero bueno El objetivo es el coche, chicos Yo necesito conducir ya Porque tengo que sentinaros El coche en este juego Que al menos Quiero verlo por mi cuenta Y quiero conducirlo Es que no sé ni siquiera Cómo se conduce Pero pues nada Supuestamente ahora tendría que coger Y tirarme, tío Mira, si gano la partida Dejo el juego tal como está Si la pierdo Sigo jugando hasta que encuentre el coche Porque es que lo que yo quiero Es encontrar un coche Básicamente Quiero poder conducir en esta partida ¡Eh, un coche! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre! Cabezudo Vale, chicos Primer coche Atentos ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, mira qué guapo está Mira qué guapo ¡Oh, oh! Vale, 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 vale Tenemos un coche Pues nada, chicos Primera vez conduciendo en este juego Mira qué bien se conduce Porque se conduce también, tío Si este juego nunca ha tenido coches Han puesto buenas formas de conducir Y podemos tocar de claxon Y podemos bajarnos del coche Vale Yo no voy a hacer ninguna de esas dos cosas Ya que tengo un coche Pues lo que voy a hacer Es quedarme con el coche ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos Hemos conseguido al fin Conducir un coche Tengo que decir que me gusta un montón Es muy divertido Se conduce muy bien Pero este coche es una caca Por supuesto Fijaos Este coche, chicos No es un coche bueno Porque yo tengo uno desbloqueado Muy chulo Que os traeré un vídeo de él Vale, tranquilos Vosotros tranquilos Que os traeré un vídeo Con ese coche Y fliparéis Es un vídeo Para el vikingo Y lo quiero traer con el vikingo Y con la caída de vikingo Con todo de vikingo Básicamente Vale, vamos a ver Vamos hacia el punto Oye, el coche va cada vez más lento ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que se le gasta la gasolina o algo? No se puede utilizar el coche para siempre Uy, qué pena ¿Y esto no se puede romper? No Baja, baja, baja Baja, y vete de ahí Era tonto Vale, me van a matar Me han matado Bueno Me han matado Pero he conducido un coche Que es lo importante Me ha molado, chicos El coche muera un montón Y se dirige bastante guay Me gusta Me gusta, me gusta Lo que pasa es que, claro Tengo un coche Vale, chicos Desbloqueado Que tendría que mostraros pronto Tengo el de los vikingos Me gustaría hacer un vídeo Donde juego con el vikingo Fijaos Esta es mi idea Yo quiero jugar con el vikingo Que es este de aquí Quiero equiparme también A ver Quiero equiparme A la delta que sea A ver Donde hay una delta de vikingo, tío No hay ninguno, creo, ¿no? Vale, el coche sí El coche es de vikingos este Está súper guapo, tío Mira qué bonito Madre mía Este lo quiero yo probar, ¿vale? Los demás me dan igual No los vamos a probar todos, chicos Tampoco No voy a hacer un vídeo para cada uno Pero al menos ese sí Ese sí que está guapo Así que, bueno Hemos conseguido lo que queríamos Después de muchísimo tiempo, chicos He podido conducir por primera vez en el juego No me lo esperaba Yo no sabía que iba a poder conducir Porque casi nunca encontraba coche Pero al fin hemos encontrado uno Y lo hemos conseguido ¿Nos han matado muy rápido? Pues sí Porque nos han tirado bombas O bolas de esas de energía Y nos han reventado, ¿vale? O sea, eso es normal Si vas con un coche Haces más ruido seguramente, ¿no? Es lo malo Y luego tienes que bajarte del coche Para poder disparar a la gente Es muy complicado Pero me gusta Me ha molado Así que nada, chicos Vamos a dejar el vídeo Básicamente porque tengo que seguir grabando vídeos Tengo más vídeos que grabar para mañana Y bueno Pues espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias!